¡Suscríbete! Saldaña, el centro de Saldaña, todos arriba Balón aéreo, todos arriba Los puños de Borques A luchar la segunda pelota, muchachos La pelota que está en el área, el cabezazo de Pastene Adelantado Sale el cuadro de parte, y ahora es para la banda izquierda Felipe Escobar, se la juega el cucarro Escobar El centro buscando, Vallejo de cabeza, el balón se va fuera de la cancha Amarilla, roja Ya, Limache con 10 jugadores No vamos a decir nada porque ante Arturo Fernández Vial Estábamos con la tranquilidad de esa expulsión Campiay que quiere pisar el área, Campiay Campiay, el remate de Campiay Quiere pisar el área, Muñoz, Muñoz El remate con la zurda Se viene Martín Sánchez, siempre agente ofensivo Que buscan al Popín Castro, pero Roja, ¿Quién se va a expulsar? Otro jugador de Limache Le tiene que haber dicho algo porque yo no vi una falta Campiay, el centro de Campiay Todos arriba, corte de progresión La tiene Campiay por la banda derecha Atención que pisa el área y ven el centro de Campiay Todos arriba, Matías Borques El centro, así tan a ello Que le caiga chanchita al arquero Va a ser la opción Atención que ataca el cuadro de Limache Cae en el área Ay, 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 que lo que se cobra Penal Penal para el cuadro de Limache Cristian Denizio Martín Sánchez Martín Sánchez Martín Sánchez Gol Gol de Limache 2 a 0 Nos están ganando con dos jugadores menos, muchachos De verdad De verdad no hay palabras para esto En nueve minutos Yo sé que queda tiempo Y queda bastante Pero no te pueden ir ganando 2-0, Cristian Con dos jugadores más Pastene El tiro de Pastene El rebote Cuidado que pisa el área Ataca el cuadro de Portillanes La tiene Mitchell Quesada Quesada La meta rotó en la defensa Cuadro de Limache Viene el centro Cuidado con el remate Viene el tiro de Nico Barrios De Pastene Salida para el cuadro de Portillanes Pastene El toque en algo Buscando la ofensiva Al chico Ollarzo Que pisa el área Ollarzo Puede sacar remata con la zurda Ollarzo El rebote nuevamente Viene el tiro de José Molina La pelota se va afuera de la cancha El chico Ollarzo Ollarzo Puede gatillar Ollarzo El remato de Ollarzo Con la zurda Gol Gol del chique Gol del chique Gol del chique Gol del chique Lo anticipó Denisse Si queremos convertir Peguemos desde afuera Y había un especialista afuera El chico Ollarzo Que vuelve con los goles El chico Ollarzo Otra vez Símbolo en equívoco De buen fútbol Y de gol Para que busquemos muchachos Para que la peleemos Si tenemos con qué El descuento El cuadro de Ollarzo El 2 a 1 El gol del chico Ollarzo Cristian Alfaro Que se atrevió Tómala Pégale Métete y remata El gol del depo Cristian 2 a 1 Toca el cuadro de Ollarzo El chico Ollarzo El toque a Arasanto Cuidado que pisa el área Nico Barrios ¡El Nico Barrios! Se tuvo el empate Para Líazgo Amaga viene el centro De Escobar Todos arriba Matías Gallardo La quiere despejar El cuadro de Dimanche En la lucha Diego Ollarzo Por la banda derecha Viene el centro De Ollarzo Cuidado con el rebote ¡Viene el tiro! La descarga con Alexander Pastene Todo el tiempo Buscando ofensiva El centro de Pastene Todos arriba Gallardo Díaz Amaga remate Díaz El remate con la diestra De Alec Díaz El rebote El tiene Felipe Cobar al área Estaba adelantado Estaba adelantado Díaz El tiro de Díaz El centro Muy bien el arquero Matías Borges El centro La pelota en el área La tiene Mauricio Flores 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 El toque Buscando el cuadro de Limache Lo corta Vila Lo corta el cuadro de Ollarzo Limache Con Núñez Se envalentona El equipo Olivachino Núñez Que recorre El largo trabo Núñez Que quiere pisar El área Por la banda derecha Ataca Núñez El rebote Una pierna de Linares Ataca el cuadro de Puerto Linares El Nico Barrios Al centro Buscando ofensivo Vallejos ¡El área de Vallejos! Hoy Arzo El tiro de Hoy Arzo La pelota se va por solo Horizontal El Nico Barrios Pelota llovida Al área Y ven el centro Venía el cabezazo Del número 25 Matías Gallardo